Vamos con Pipi, jugador de Lucas Murcia, este fin de semana ante Huercalovera. ¿Cómo esperáis la cita? Bueno, pues allí es un campo muy difícil, ellos vienen de una derrota, con lo cual van a salir a morder y bueno, intentaremos sacar los tres puntos allí. ¿Qué tal en el Lucas Murcia de esta temporada? ¿Cómo has recalado ahí en el filial? Bien, muy bien, ya es mi segundo año y bueno, estoy muy contento allí, unos compañeros muy buenos, hemos hecho un equipo muy joven, pero bueno, muy competitivo y muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de momento es mantener la categoría y luego ya los objetivos ya vendrán, nos pondrá la liga en nuestro sitio. Un equipo muy joven, recién ascendido, bueno, también hay con el Lorca, con el filial, con el Real Murcia Imperial, bueno, una categoría un poco complicada ese año, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poco complicada, hay muchos filiares que hacía tiempo no pasaba, pero bueno, equipo muy joven, como ya he dicho, con calidad, intentamos jugar el balón y así que a la guerra este año. ¿El líder de la temporada 4-0 a churra? Sí, bueno, la verdad que sí, si a todo el mundo le gusta un inicio de temporada así, goleador, también te ayuda a coger ánimo y confianza para esta semana. ¿Con la posibilidad, no sé, alguna vez de entrar, aunque sea en los entrenamientos con el primer equipo? Bueno, yo estoy entrando a tope y cuando ellos, si dan la casualidad o la oportunidad, pues mira, a tope estoy ahí para ellos. ¿Cómo ves al Lorca Deportiva, el filial de Julio Algar, cómo ves a los equipos de aquí de la comarca? Bueno, aquí, los equipos de aquí muy fuertes, la verdad, están llamados para estar arriba y bueno, el otro día el Lorca fue base B, que fue el fútbol club B que ganó, que vine a ver y muy bien. Y el Lorca, bueno, un campo muy difícil, pero vamos, un equipo para estar arriba seguro. Gracias.